Hola gente Bueno vamos a ver Vamos a empezar Vamos a empezar este juego Y vamos a ver como se nota aquí el tema este De esto Si detrás de una carretera Desde la autopista Crea zonas residenciales y ten 10 casas Vamos a ver Una carretera desde la autopista Se aprueba la fundación de la ciudad Ok me parece que aquí y vamos a dividirlo por zonas de momento vamos a ver tenemos ya la carretera zona residencial y tendría casas zona residencial va a ver cuántas casas hay aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Ese lo tenemos hecho! Vale, nos va dando dinero ¿Este qué dice? Vamos a quitar eso Necesita electricidad Bueno, vamos a ver Sí Vamos a empezar con esta Vamos a ver Muy bien Muy bien Está abierto Ahora necesitan agua Necesitan agua ¿Vale? Vamos a poner este Ahí está Ahí está Agua Vale, ya tienen agua ¿Y esto qué es? Bueno A ver qué dice Arqueólico y este, ¿qué te parece? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a construir... El ayuntamiento Ahí ¿Y el ayuntamiento qué dice? Vale, necesita personas Felicidad de alcalde, tu esfuerzo has dado sufruto ¿Ahora qué ha construido tu ciudad? Un nombre para ella Mostole Mostole City ¿Qué dice este? Altar alcalde ¿Para ella? Amor Alcalde para ella vamos a hacer El ayuntamiento de los trabajadores de clase alta que siguen de la tecnología El primer paso hacia un nuevo futuro es Atraya trabajadores ricos ¿Qué me dice Artar de? Lo haré Vamos a ver qué dice esta Coloca un parque Acá se construye 5 casas De clase Allá Ten 10 trabajadores de clase alta en tu ciudad Consejo Coloca parque de varios parques De clase alta Para aumentar el valor del terreno Este que dice Necesitamos un frío Voy a crear más zonas comerciales Para que haya más tiempo Lo haré, no te preocupes Vamos a ver Vamos a ver Un parque Pero mal Ahí está El parque Zonas comerciales Vamos a ver Dónde están las zonas comerciales Vamos a estar aquí Vamos a ver Dónde están las zonas Vamos a ver Zona comercial Ahí Que vayan haciendo ahí Me vayan levantando ahí El tema Vamos a ver Si porque hay problemas Con las aguas residuales La vamos a poner Aquí No, gracias Este Vamos a ver Este Este Voy a quedar aquí Vamos a ver cómo funciona tu arte. El ayuntamiento, quiero ver esto, vamos a subirlo en puestos, ahí está. Vamos a ver si hacemos alguna carretera más. Aquí. Ahí está. Para un edificio más. Un edificio más de la zona comercial. Ahí. De aquí a la de... Vale, ese está. Vamos a ver, cinco casas de clase alta. De clase alta. De clase baja. ¿Qué dice esto? Actual de brazo. Esta es una gran ciudad, pero feliz de trabajo. Lo haré, hombre. Lo haré. Vamos a ver. Vamos a ver. Para trabajar. Aquí. Y aquí. Abajo. Vamos a ver. Ahora vamos a bajar el expuesto con el pie de ganar dinero. Espérate un momento. Е. Caridad. Me parece que es muy difícil. Lee, diré. ¡Cómpratelo! Ahí está. ¿Qué aquí hay? ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? 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 Parking Natural ¿Este es de 3? Ahí Barra con flores No, gracias Lo impuesto es tan alto Lo impuesto es tan alto Sí que lo impuesto es tan alto Es que no vea Es que tengo que hacer Vamos a ver Ok Ok ¿Qué dices? Bueno, pues mira Pues reformala Vamos a bajar un poco Lo impuesto Vale Vamos a ver Este no tiene necesidad Creo que puedo reformar en mi casa Pues muy bien A ver, vamos a ver Ah, ya, ya, ya Se va haciendo Ahora cinco edificios más ¿Y este? Y esta la tengo Y esta también Vamos a ver Vamos a ver Así que ya necesitaba Ser más casa Así que ya necesitaba ser más casa Así que ya necesitaba ser más casa De veintitrés Detalles Hay un montón de puestos vacantes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y ahí vamos a hacer ahí casa para que vaya trabajando por la falta de trabajadores y este a ver qué hacemos, los impuestos habrá que esperar un poco a ver si generamos es que no vea es que no vea qué dice éste muy bien los impuestos son un poco altos hombre, no creo ahora que esté la cosa no creo que ahora esté la cosa mal, ¿no? es que para atrás es difícil, es más tiene frito como un chicharrón tiene frito como un chicharrón la industria ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Se necesita personal, dice. Vamos a ver. Mano de obra. Ahí. Sí, mira. Una de dos. Pero bueno. Vamos a ver qué se vayan haciendo. He decidido poder del viento. Vale. Por fin puede darse una lucha. La guarro. Vamos a ver. 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 Vamos a ver este. Estamos aquí. Bien funcionamiento. Bien funcionamiento. Plaza con fuente. Muy bien. Venga, venga. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver este. Vale. 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 Este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver أن notices. Vamos a verlo. Ahí. Los trabajadores. Hacen falta más trabajadores. Hacen falta más trabajadores. Ahí. Vamos a hacer carretera. Aquí. Vamos a poner más trabajadores. Aquí también. Aquí también. Venga, trabajadores. Aquí. Ahora, ahora tiene. Ahora. Va bajando. A ver. Va bajando, va bajando. A ver. A ver. A ver. A ver. Es quitar esto. Vale. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Ahora, ¿qué pasa? No hay ahora más. No hay más objetivos de eso o qué? Vaya. Vaya. Vaya que musiquilla. A ver. A ver. ¿Qué puedo hacer? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Hay nadie que diga nada? ¿Hay nadie que diga nada o qué? No, no, no. Nos encontramos en las puertas de mi nueva, su minera digital. Considera esta oferta al card de mil hacia el futuro con la Academia. La Academia hará que va a trabajar a repetir indicaciones sobre avances tecnológicos. El futuro empieza hoy. A ver, lo haré. A ver, coloca la Academia. La Academia, ¿dónde está la Academia? Instituto. ¿Una Academia de qué? Aquí tampoco va a haber una Academia. Y aquí tampoco. Cuando sea la hora lo haremos. Porque... Porque... Porque de momento no tenemos... De momento no podemos hacerlo. Y de momento no tenemos quejas de esta gente. Y de momento... De momento nada. Hasta que no tengamos 5.000 habitantes. Fuera. Y como andamos aquí de tema de personal. Un montón de puestos vacantes. Vea que... Si tenemos que coger aquí... Hacer aquí esto... 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 Ahí Ahí que vaya haciendo Y vamos a ver Porque lo único es que hagamos un parque aquí Eh, no me entra Ahí está Vamos a cerrar Y ahí que futurice las casas Eso es, esos son de ingreso Así que, ahora, todavía ganó más De momento De momento, hay que subir un poco Una academia Sí, necesitamos una, pero Pero ya lo sé Vamos a ver Bueno, así que De momento Está 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 el tema más o menos Más o menos aquí Lo que sí que Mira, esto es cero Pero sí que hay de dos y otros Que hay de dos y de los otros De estas todavía hay Hay para hacer un montón Hay para hacer un montón De estas Así que vamos a hacer Más carretera Aquí Ahí Vamos a ir aquí Vamos a ver Aquí Y ahí que venga gente A ver Alcarde, tenemos la oportunidad A Amazoleo, un carter Definitivo Creo que tienes un parque Con globo aerostático Hay una forma de cuidar De bajar un carter Vamos, Alcarde Un parque Con globo aerostático Vale, hombre Y este ¿Y este qué dice? ¡Bravala! ¡Ya la mojona! ¡Ya la mojona! ¡Ya la mojona! Tenemos una ropa De tamaño de este Por parte de que Que no se va a estar De la perfección Lo haré también No te preocupes Lo haré también Vamos a ver Vamos a coger la carretera ¿No puede venir por aquí o qué? Vamos a ver A ver de qué manera Hacemos Un parque de basura aquí ¿Y este qué hacemos? Zona de vertedero Tiene, ¿no? ¿Tú lo referías? Pues nada Ahí No debe ser Aquí no me deja Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a ir Ya está Este que dice Vale Ahí, ahí Reduciendo Reduciendo la basura Que no me da dinero También Eso nos da dinero Vale Vale Lo que sí que me va a pedir Ahí va a ser un colegio Este Un parque con grupo aerostático Este ¿Cuál es? Joder Me falta un departamento de turismo Aquí Aquí nada Bueno, lo vamos a dejar por aquí este episodio Y en el siguiente Vemos a ver cómo avanzamos Cómo avanzamos algo más Así que Nos vemos en el siguiente episodio No Sin antes deciros Que no olvidéis de suscribiros Al canal Para así Poder seguir subiendo más vídeos De Que dais un like Y comentáis lo que queráis Así que un saludo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!